Felicidades maestro, maestro José Varete, estamos muy contentos, muy agradecidos de permitirnos pues convivir con ustedes esta bonita tarde, así que vamos a dedicar este tema con mucho, mucho, mucho corazón, aquí de parte de sus amigos Reyes del Amor. Reyes del Amor. Vamos a poner un romántico. Un aplauso bonito y fuerte. No puede faltar el huiscacho, ¿eh? No puede faltar el huiscacho. Ja, ja, ja. Sí. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar en tus precios merezca yo de ti. Y sin embargo eres unido a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Y me duele hasta la vida. Gracias. Gracias. Saber que me olvidaste. Pensar en tu alma.